Nosotros que tenemos trabajos dispares y distintos a todos los otros miembros, o sea, lo que es estudiante está obligado sí o sí a venir al campo universitario, docente y no docente también, nosotros que por lo general no solamente son trabajos distintos, sino lejos, bastante lejos de Río Cuarto, pedimos que este cuerpo nos acepte la solicitud de participar en las sesiones plenarias y de comisión de manera virtual en casos excepcionales que lo solicitemos, no es tampoco que va a ser permanente ni nada, en caso que no se pueda acceder al campo universitario que podamos participar de manera virtual y creemos que están dadas las condiciones de tecnología y todo, porque ya probamos que funciona y que se puede hacer bastante bien. Entonces bueno, eso es lo que motivó el debate de casi 50% de la reunión de hoy. Esperemos, tenemos fe que se va a aprobar, que va a salir. Esta aclaración que haces no es menor, teniendo en cuenta que ustedes están dispuestos a cumplir con su responsabilidad de participar en absolutamente todas las sesiones, por más que sea de manera virtual, digo porque por ahí se puede interpretar este permiso como para no estar participando y lo que se quiere asegurar es la participación. No, además, y creo que coincide el compañero, no hemos presentado las elecciones y hemos estado acá como consejero, porque creemos que es necesario que el graduado esté en todos los cuerpos colegiados, desde los consejos departamentales hasta el Consejo Superior de la Uni y somos la voz con el medio, o sea, fuera de lo que pasa dentro del campo universitario, por lo tanto, y estamos totalmente comprometidos y dispuestos a participar, pero queremos esa amplitud para que sea más, casi te diría, un 100% de participación efectiva, que en este momento no lo estamos logrando.